En el marco de los festejos por el 473 aniversario de la Fundación de Morelia, el Ayuntamiento de la Ciudad, encabezado por Wilfrido Lázaro Medina, entregó un merecido reconocimiento como moreliano distinguido al gobernador Fausto Vallejo Figueroa. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, afirmó que las detenciones que se están llevando a cabo en la entidad son otro michoacanazo, solo que ahora se están llevando a cabo de manera paulatina, a diferencia del 2008. El diputado Alfonso Martínez Alcázar indicó que aunque falta mucho para regular la actuación de las guardias rurales, sí es una mejoría respecto a los autodefensas que con solo portar una camisa blanca andaban armados y realizaban acciones de seguridad. La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la 72 Legislatura del Congreso del Estado organiza el Foro Ciudadano de Pesos, Dimensiones y Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos con el fin de sentar las bases para homologar la Ley Estatal con la Federal de Comunicaciones para regular el autotransporte de mercancías. A partir de los operativos en materia de seguridad, se ha incrementado en más de un 30% los asaltos y robos de unidades de autotransporte en los municipios colindantes por el efecto cucaracha, afirmó Roberto Bucio Lemus, presidente de la Canacar. La costa michoacana añade un atractivo evento de turismo de aventura a su calendario, ya que Playa Eréndira será el escenario del 28 de mayo al 1 de junio de los Juegos Nacionales de Surfing, en los que recibirá 13 asociaciones estatales de este deporte, con lo que esperan contar con un aproximado de 620 participantes. Este lunes se incorporaron 150 adultos mayores en el programa 65 y más en las colonias Santa María de Guido y Villas del Pedregal de Morelia. A través de este programa de CD Sol, los beneficiarios reciben 1.160 pesos de manera bimestral.